Música Bien, vamos a dar comienzo a la última ponencia de la sesión de hoy. Antes de nada quiero hacerles un recordatorio de una cuestión de orden que se modificó en el programa, aunque ya es conocido desde hace unos cuantos días, al menos de la semana pasada está publicado, pero por si acaso, para que conozcan, se incluyó a las 4.30 de esta tarde una mesa redonda que se titula Atención Sanitaria y Social del Envejecimiento. Es una mesa redonda de las que organiza el Mundo del País Vasco y a la misma asistirá, además del consejero Bengoa, que nos ha acompañado en la sesión anterior, Javier Llanguas, que es el director del Polo de Innovación en Envejecimiento de la Fundación Matía, Ignacio Gallo, el presidente de la Policlínica de Guipúzcoa, y José Andrés Guarricho, que es el consejero delegado del Grupo IMQ. Se ha incorporado en las sesiones y pueden recoger también la invitación, quienes no lo hayan hecho, en la mesa de secretaría que tenemos justo aquí afuera para asistir a las 4.30 de esta tarde. Bien, siguiendo ya con el programa, la intervención que viene a continuación es una de las aportaciones que hace EUSTAD a este curso con el fin de servir al ámbito sanitario a través del conocimiento de la realidad de los problemas y necesidades planteadas y que hemos visto largamente expuestas en las dos sesiones anteriores. En esta presentación se va a exponer un producto estadístico que recopila toda la información estadística que se ha generado en la Organización Estadística Vasca, tanto a través del órgano estadístico del Departamento de Sanidad como del Instituto Vasco de Estadística EUSTAD. Esta información estadística procede fundamentalmente de siete operaciones que están incluidas en el Plan Vasco Estadístico y de las correspondientes o las equivalentes, tanto en el ámbito del Estado español como en el ámbito internacional para poder hacer la comparativa. Marta de la Torre, que es quien nos va a hacer esta presentación, ha sido una de las personas responsables de llevar a cabo este trabajo dentro de EUSTAD que, como decía, representa una operación de síntesis y análisis comparado de gran valor añadido, puesto que en este campo, que como hemos visto tiene un enfoque tan multidisciplinar y tan complejo como nos señalaba José Manuel Freire, resulta de gran utilidad este tipo de informaciones, no de datos aislados, de operaciones aisladas una por una, sino intentar poner en relación todas ellas. Son operaciones que provienen tanto del ámbito de la sanidad como del medio ambiente o de la economía y su fusión resulta de una gran utilidad porque nos da una visión con mucha más perspectiva y más enriquecedora. Bien, sin más, cedo la palabra a Marta de la Torre para que nos aporte toda esta información. Hola, buenos días. A ver, el título de esta ponencia surge como consecuencia de que el año pasado se editara por primera vez una publicación llamada Panorama de la Salud que realizó EUSTAD en colaboración con el Departamento de Sanidad y que se consideró oportuno hablar de ella en esta ocasión dado el contenido del curso de este año, que es la sanidad en el contexto actual. En principio íbamos a intervenir yo y Mariví García Olea, subdirectora del área de producción de EUSTAD, pero no ha podido ser y finalmente seré yo la que realice toda la exposición. Los contenidos que voy a comentar a lo largo de la ponencia son por qué surge el panorama de la salud, cuáles son los objetivos de la operación, la comparación internacional, principales resultados y proyección futura. Para empezar, lo que queremos aclarar es que la salud es un fenómeno complejo que va más allá del ámbito estrictamente sanitario y si deseamos medir la salud, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es para nosotros la salud. Y el concepto de salud ha evolucionado en el tiempo. La definición clásica de salud es ausencia de enfermedad o invalideces. Pero esta definición tiene una serie de inconvenientes. La línea divisoria entre lo normal y lo patológico ha sido siempre difícil de medir. El concepto de normalidad varía también con el tiempo. La ONS también da en 1964 otro concepto de la salud. Estado de completo, bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El inconveniente que tiene esta definición es que es una declaración de principios difícilmente alcanzable. Equiparar bienestar a salud es un concepto excesivamente abstracto y difícilmente medible. Ha habido otra serie de conceptos de salud. Pero finalmente, hoy en día, el más utilizado es el que relaciona la salud con los determinantes de la salud. Y Mar Lalonde, que fue ministro de Salud Pública de Canadá en 1974, señala que el nivel de salud de una comunidad está influido por cuatro grandes grupos de determinantes. Estilo de vida y conductas de salud, medio ambiente, biología humana y sistema de asistencia sanitaria. Cuando se habla de biología humana, nos referimos a factores genéticos y hereditarios. Cuando hablamos de medio ambiente, nos referimos a la contaminación física, química. Cuando hablamos de estilos de vida y conductas de salud, hablamos de sedentarismo, consumo de alcohol, tabaco, alimentación. Y cuando hablamos de sistemas de asistencia sanitaria, hablamos de los recursos, infraestructura, utilización de los recursos sanitarios, actividad desarrollada por la asistencia sanitaria, financiación. En el momento actual, se considera que todos los factores que integran los determinantes de la salud son modificables, incluso los biológicos. pueden modificarse gracias a los nuevos descubrimientos genéticos, diagnósticos y terapias basadas en la biotecnología. Se dice que la influencia interrelacionada de todos estos factores, cuando son favorables, llevaría al individuo a una mejor situación de salud y calidad de vida. Y de todos ellos, se dice que el grupo de estilos de vida y conductas de salud, que trata de los comportamientos que actúan negativamente sobre la salud, es el grupo que más influencia tiene en la salud. Este modelo suyace en casi todos los estudios e informes que abordan el ámbito de la salud. Pero, además, dejado ya el concepto de salud, la población, por otro lado, tiene mayores expectativas de salud. La esperanza de vida ha experimentado un aumento constante en estos últimos años y las proyecciones hasta 2020 evidencia que la población vasca vivirá aún más años. La población exige y exigirá cada vez más al sistema de salud. Esta exigencia se traducirá en un aumento de la demanda en la atención directa de patologías crónicas y también de atención sociosanitaria derivada de problemas de discapacidad y dependencia causadas inevitablemente por el proceso de envejecimiento. Porque es bueno prolongar la vida, pero una vida con calidad. Por otro lado, los políticos y los responsables de la provisión de servicios sanitarios, además de otros usuarios, demandan cada vez más información y la quieren que sea exhaustiva, inmediata, precisa y comparable. Mucha de ella, por otra parte, está producida por los profesionales del sector y centros sanitarios en su relación a su estructura, procesos y resultados. Con el fin de conocer las distintas fuentes de información sobre la salud, nos encontramos con el repertorio básico de estadísticas y sistemas de información sanitaria de las comunidades autónomas, realizado por la subcomisión de sistemas de información del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud junto a las comunidades autónomas. Conocido también como Rebeca. Las ventajas del repertorio o de Rebeca nos da una referencia sobre la producción del sector sanitario. Su objetivo es poner al día y mejorar el inventario de las estadísticas y sistemas de información sanitaria desarrollados por las comunidades autónomas. Y en ese incluye la identificación de los organismos responsables y ejecutores, la periodicidad en la recogida de datos, la descripción de su objetivo y finalidad, así como la asignación a un grupo y tema principal. Rebeca señala 37 registros para el caso de la comunidad autónoma de Euskadi, los cuales están clasificados en orden a diferentes grupos o áreas temáticas como determinantes, estado de salud, sistema sanitario, gasto sanitario, entre otros. Y en el diagrama de sectores que hemos confeccionado a partir de los datos recogidos en Rebeca podemos observar cómo la mayoría de los registros de información corresponden al grupo de determinantes y estado de salud. Y solo aparece un registro dentro del grupo de síntesis y recopilaciones que es el panorama de la salud. Bueno, en determinantes, como veis, ahí viene la relación de todas las encuestas, estadísticas y registros que se agruparan bajo determinantes encuestas nutricionales. No voy a dar la relación de todas ellas porque si no, igual se prolongaría mucho la exposición. En estado de salud nos encontramos con las desigualdades sociales en la mortalidad, encuesta de salud, estadística de altas hospitalarias, una de las que Eustra también participa en ella, bueno, es el organismo responsable junto con el departamento de sanidad, estadística de funciones, registro, bueno, de cáncer, pasamos a al gasto en salud, cuenta de la protección social, cuenta de la salud, sistema, bueno, reintegro de gastos de prestaciones sanitarias, vaya, bueno, anterior, ¿cuál era? Medicamentos y productos sanitarios también, base de datos de prestación farmacéutica, gestalón, cuyo objetivo debe ser recoger el gasto en las recetas, gestión de ortoprótesis, bueno, vamos a pasar un poco más y del sistema sanitario y aquí nosotros también intervenimos bastante junto con el departamento de sanidad es las estadísticas de entidades de seguro libre, estadística extra hospitalaria pública, estadística hospitalaria y programa de asistencia dental infantil. En población, interrupciones voluntarias de embarazo, tarjeta individual sanitaria y en síntesis y recopilaciones el panorama de la salud. Así pues, en este contexto surge el panorama de la salud como una necesidad de poder contar con una operación de síntesis del ámbito de la salud y de sus determinantes. Introducida en el plan vasco de estadística 2005-2008 y realizada en colaboración con el órgano estadístico del departamento de sanidad y consumo. Por otro lado, entraba dentro del interés de Eustat realizar análisis integradores que recogen y sinteticen información relevante de un sector y en el caso de la salud no había sido acometido hasta ahora. Operaciones de síntesis sí que encontrábamos en otros ámbitos como el social, educativo e industrial y por referenciar algunos en el plan vasco de estadística 2005-2008 podemos hablar de panorámica de la industria vasca, panorama de la sociedad de información, panorámica educativa, panorámica de la juventud y está en proyecto en el siguiente plan el panorama de demografía. Bueno, en este cuadro he querido recoger que de los 37 registros que tiene Rebeca, 13 están identificados como estadísticas reconocidas en el plan vasco de estadística y hay dos que figuran en rojo que no están recogidas en el proyecto Rebeca. Con ello quiero decir que uno de los principales inconvenientes que tiene este en Rebeca es que no incluye otras estadísticas y encuestas que sin ser propiamente sanitarias también dan información sobre aspectos relacionados con la salud y que forman parte de la estadística oficial y a ello me quiero referir a encuesta de condiciones de vida que le presta una especial atención a los problemas que provocan situaciones de dependencia y un mayor grado de cronocidad y luego también la encuesta de presupuestos de tiempo los hábitos de sueño afectan al peso y también a la salud también decir que que habría que comentar que la información de Rebeca requiere de alguna corrección y me refiero con ella que a los organismos que aparecen como responsables y participantes en algún caso por ejemplo en el caso de la panorámica sanitaria solo figura como organismo el departamento y en realidad bueno el responsable era Eustat en colaboración con el departamento y también ocurre con alguna otra estadística como altas hospitalarias bueno en esta diapositiva aparece la portada de la publicación panorama de la salud y a continuación paso a exponer cuáles serán los objetivos de esta operación los objetivos eran cumplir el compromiso de Eustat de realizar un análisis de síntesis y el objetivo que viene reflejado en el plan vasco de estadística textualmente dice reunir en una publicación son los principales indicadores sanitarios de la comunidad autónoma de Euskadi que permitan hacer comparaciones con países de la OCDE y series de las principales variables otro de los objetivos para conseguir el objetivo principal era recoger y sintetizar información aprovechando datos de estadísticas banco de datos e informes banco de datos hay que tener en cuenta que en la página web tenemos una herramienta muy importante que es la banca de datos que da series con datos de 10 y más años y otro de los objetivos era ofrecer información sobre aspectos relevantes para medir y valorar la salud reconocidos por los organismos internacionales y en donde no pudiera faltar información de población sobre magnitud composición y proyección futura factores determinantes socioeconómicos medioambientales y de comportamiento aquí nos referimos a hábitos no saludables sistema de salud recursos humanos financieros infraestructura actividad desarrollada y de estado de salud percibido declarado y registrado también pretendíamos cubrir lagunas de información con un nuevo producto el de indicadores que proporcionara una visión global del ámbito de la salud en un momento pero también durante un periodo ver la evolución del indicador y también que fuera de actualización continua otro de los objetivos era alinearse con las estrategias de otros institutos internacionales de estadística que ya están trabajando con indicadores estructurales y también con los indicadores de salud bueno antes de entrar en la comparación internacional sí que quería hacer una breve reseña que en el estado están una breve reseña de lo que se está haciendo en el estado se está abordando y trabajando sobre indicadores relacionados con la salud indicadores claves del sistema nacional de la salud es un proyecto que lleva en marcha cuatro años liderado por el ministerio de sanidad política social e igualdad su desarrollo se realiza con la participación muy activa de todas las comunidades autónomas a través de la subcomisión del sistema de información del consejo interterritorial del sistema nacional de la salud y ahí se recogen indicadores sobre población recursos del sistema sanitario actividad desarrollada gasto sanitario resultados obtenidos aquí se refieren a la capacidad de respuesta del sistema de salud para conseguir los grandes objetivos del sistema nacional de salud que es la universalidad equidad calidad y eficiencia y todos ellos tienen la posibilidad real de comparar a nivel de comunidad de autónoma está en proceso de revisión y dicen que para el primer trimestre del 2012 concluirá esta revisión y pretenden reducir todos los indicadores que están trabajando entre 40 y 50 y lo que no cuentan es con una comparación internacional de momento lo han dejado ahí apartado pero sí que tienen previsto acometerlo más adelante es importante decir también que para conseguir que los indicadores sean útiles la homogeneización de los datos y la comparabilidad son elementos fundamentales y en este sentido los organismos internacionales apuntan que las definiciones de cada indicador deben reunir estándares técnicos internacionales además de tener una conexión y una armonización entre los indicadores nacionales y los indicadores clave utilizados en la mayoría de las iniciativas internacionales y globales y pasando a la comparación internacional lo que se pretendía era contar con un panel de indicadores claves internacionales era un reto el reto era aportar indicadores que cubrían la ausencia de información y nos permitiera ver nuestra posición en Europa entre los análisis informes publicaciones consultadas veíamos echábamos en falta esa comparación internacional que nos dijera cuál era nuestra situación en comparación con otros países con contextos igual económicos distintos al nuestro y y luego la selección y elaboración de indicadores utilizamos como criterios preferentes la disponibilidad de datos la aceptación internacional la comparabilidad con las fuentes consultadas y la confluencia con otros organismos internacionales las dos principales fuentes consultadas fueron Eurostat y OCD hay que decir que OCD es la que lleva más tiempo trabajando con indicadores en el ámbito de la salud todos anualmente edita una base de datos llamada Ecosalud en un CD-ROM y ofrece una extensa lista de indicadores El problema que vemos aquí es que nosotros queríamos conseguir indicadores que compararan con la Unión Europea 27 y ofrece como comparación hasta el momento Unión Europea 19 Luego hay algunos indicadores que que aparecen en todas las versiones que van dando todos los años pero hay otros que de repente desaparecen y eso para establecer recoger un indicador toda la serie nos perjudica y por otro lado a veces aparecen otros indicadores nuevos Por otro lado Eurostat la información que ofrece OCDE es menos actualizada que la que ofrece Eurostat pero Eurostat en el momento que hicimos el panorama de la salud contaba con menos indicadores que en la OCDE Lo que sí ha habido recientemente un impulso y han abordado los indicadores de la salud y ahora ofrecen un panel de indicadores más extenso y dentro de los que ya contábamos con ellos los ofrecen más desagregados ¿Por qué elegimos OCDE Eurostat? Porque por su amplia experiencia en el estudio y seguimiento de la salud por la calidad de la información y la homologación de los métodos Las dificultades que nos encontramos en la elaboración y en la selección de indicadores todas diferencias metodológicas entre los países el horizonte de comparación no coincide en todos los casos series truncadas me refiero pues que que en algunos países no teníamos la serie completa de todos los datos OCDE no recoge bueno esto ya lo he comentado antes no recoge información de todos los países de la Unión Europea ausencia de información en países de reciente incorporación Rumania y Bulgaria indicadores móviles que es lo que antes he comentado que ocurría con algunos de los indicadores que ofrece OCDE ausencia del promedio de la Unión Europea 27 que bueno es un dato muy válido para compararnos como nos y situarnos respecto a la media de la Unión Europea y la actualización de los datos en fechas distintas y no previstas pero aún así acometimos esta tarea porque bueno pues si la OCDE y Eurostat ofrecen indicadores con comparación internacional pues nosotros también Los indicadores que figuran en el panorama de la salud se clasificaron en cuatro grandes áreas de información las elegimos porque bueno son las que utilizan la mayoría de los organismos internacionales unos indicadores referidos al contexto socioeconómico otros determinantes no médicos de la salud otros el estado de salud y sistema de salud dentro dentro del contexto socioeconómico los indicadores que recogemos son variación media anual en la población proporción o porcentaje de población mayor y población infantil esperanza de vida y renta per cápita os parecerán igual cuando terminemos que son pocos los indicadores pero es que es muy difícil encontrar indicadores con los que se puedan comparar las principales fuentes bueno ahí se indica de dónde qué fuente empleamos y el estado etc y luego cuando aparece EUSTA y otros departamentos nos referimos a EUSTA y departamento de sanidad principalmente salvo en un indicador que aparece en determinantes no médicos de la salud que emisión de gases de efecto invernadero que viene del departamento de medio ambiente estos indicadores como es el consumo de alcohol el consumo de tabaco y obesidad salen de la encuesta de salud que se hace cada cinco años y que el próximo año creo que va a salir y seguimos con estado de salud en estado de salud aparece esperanza de vida al nacer tasa bruta de mortalidad también según sus principales causas que son sistema circulatorio cáncer la tasa de mortalidad estandarizada y la tasa de mortalidad estandarizada según principales causas y luego pasamos al sistema de salud que aquí es donde más indicadores tenemos y está dado el número de indicadores al final lo dividimos por los siguientes temas una referida a recursos otro a personal en sanidad tercera asistencia sanitaria y gasto sanitario en el sistema de salud en recursos se recoge las camas en hospitales de agudo porque en ese momento era el que se contaba ahora Eurostat saca el dato de total de camas de total de camas en hospitales de agudos y también de psiquiátricos pero en ese momento era el que con el que contábamos el personal de sanidad aparece igual en las diapositivas no sé supongo que lo veréis mejor porque aquí bueno pues personal medio hospitalario por cama disponible luego personal graduado en medicina luego en asistencia sanitaria hablamos de pues la unidad de medida en la actividad hospitalaria son las altas hospitalarias hablamos también de otros indicadores relacionados con la eficiencia del sistema sanitario como esta estancia media ocupación de las camas y también la unidad de medida de la actividad ambulatoria que son las consultas médicas per cápita y consultas odontológicas entre otros y luego también el gasto sanitario pero bueno en la en la siguiente imagen lo que quiero ofrecer pues es un ejemplo de cómo está publicado cada un se publicó en el panorama de la salud cada uno de los indicadores y con ello queríamos bueno que fuera muy visual y que enseguida nos situara en qué posición ocupábamos respecto a la media europea y al resto de los países entonces se eligió dos gráficos uno que recogiera la evolución del indicador y otro a una fecha concreta pero con que incluía la perspectiva de género por otro lado en la parte izquierda iba acompañado a un comentario del indicador primero hablando del comportamiento bueno de Europa en general y luego ya hablábamos de la posición de de la comunidad autónoma de Euskadi con respecto a Europa y luego si se incluyeron en el recuadrito que aparece más abajo en la parte inferior izquierda la definición del indicador que daba Eurostat o OCD según hubiéramos según la fuente elegida y luego pues advertencias metodológicas que estos organismos internacionales incluyen en el indicador bueno esto es ya lo acabo de comentar y pasamos a los principales resultados a los que llegamos con los indicadores que publicamos en el panorama de la salud y así no me he metido en datos porque bueno el panorama de la salud lo tenéis recogido en la página web de Eureusta y podéis consultar cada uno de los indicadores y además también incluye un informe con los principales resultados de esta comparación internacional entonces bueno pues quería dar una serie de pinceladas pero sin entrar al detalle en datos así compartimos con el promedio de la Unión Europea niveles de crecimiento bajo de población la esperanza de vida de la mujer supera a los hombres hábitos no saludables parecidos recursos humanos asociados a la atención de salud similares la financiación pública se sitúa en línea con los países de nuestro entorno y diferencias con el promedio de la Unión Europea es que la proporción de población de 65 y más años se encuentra entre las más altas y la población infantil entre las más bajas la esperanza de vida de la mujer y del hombre se sitúan por encima de la Unión Europea la tasa de mortalidad estandarizada se sitúa por debajo de la Unión Europea 27 y luego los tumores constituyen la principal causa de infunción mientras que en Europa son las del sistema circulatorio por otro lado por otro lado también decir que que somos uno de los países que más acudimos al médico pero sin embargo en cuanto a la asistencia hospitalaria que la podemos medir a través de altas hospitalarias se encuentra entre las más bajas también se achaca a que a las nuevas alternativas como la atención hospitalaria en el domicilio y a los avances de la ciencia médica la cirugía sin ingreso la cirugía de día y pasamos al punto que es la proyección futura bueno lo que se pretendía es que que los indicadores de dar continuidad a los indicadores que que estaban publicados en el panorama de la salud entonces se querían recoger estos indicadores con comparación internacional junto a otros indicadores estructurales en los que ha estado trabajando el instituto y que están referidos a otros ámbitos el recoger los indicadores de salud con comparación internacional junto a indicadores estructurales de otros ámbitos era uno de los era uno de los propósitos de Eustat y entra en sintonía con otros organismos estadísticos de impulsar y desarrollar un nuevo sistema de información que son los indicadores estadísticos Eustat como organismo de estadística ha ido dirigiendo los resultados de su producción de sus operaciones estadísticas hacia indicadores generales sintéticos coyunturales y estructurales el plan el plan vasco de estadística ya recoge operaciones en el 2005 2008 referentes a indicadores hay indicadores sociales indicadores demográficos ambientales indicadores municipales y por qué no indicadores ahora de la salud además el confluir con indicadores de otros ámbitos puede ser muy interesante para contextualizar la salud y poder disponer de información de otros marcos que se relacionan con ella como puede ser demografía economía al tratarse de la primera edición de panorama de la salud en principio se pretendía un conjunto mínimo básico de indicadores un punto de partida una primera aproximación para luego ir ampliando esta lista conforme otros indicadores cobrarán relevancia para nuestro sistema sanitario internacional bueno aquí quería comentar este es como una especie de página resumen de los indicadores que se están incluyendo están en desarrollo otras indicadores pero todavía no los hemos publicado y aquí podemos comprobar como en el como en el dato de camas ofrecemos más desagregación que es lo que se ofrecía en el panorama en el panorama de la salud y eso va a suceder con más con más indicadores figura pues el último dato actualizado el bueno el periodo del último dato actualizado el último dato el anterior y luego en ese recuadro figura pues la la tabla de comparación y una ficha metodológica la tabla este es este es el tablón de camas hospitalarias ahí vemos en la parte de arriba el promedio de Europa 27 que no siempre estará en todos los casos y al final el dato de la comunidad autónoma de Euskadi y ahí ya podemos apreciar como en determinados países pues faltan datos en la serie no está completa en algunos casos luego esta es la ficha metodológica que bueno en las fotocopias que os pasarán de esta exposición lo veréis igual más claro porque aquí no se ve nada pero bueno viene a explicar cuál es el objetivo de cada uno de los indicadores el ámbito del indicador y luego pues el concepto de las variables que se han empleado a la hora de elaborar el indicador luego también se hace una referencia en calidad que no aparece no se ve casi ahí si lo veis aquí en calidad se incluye un enlace para consultar las fuentes utilizadas en la confección de ese indicador y luego en más información se da un enlace para consultar la tabla de Eurostato OCD que desde donde se han extraído los datos bueno estos son continuamos trabajando en los indicadores con comparación internacional y bueno nuestros propósitos son incluir los indicadores publicados en el panorama de la salud actualizándoles dándoles mayor desagregación incluyendo la perspectiva de género que bueno en la mayoría sí que está agregar nuevos indicadores según cobren importancia y relevancia en los organismos internacionales luego hay un punto aquí que sí que que quería aclarar bueno armonizar periodos y metodología trabajar en colaboración con otros departamentos e instituciones y mejorar la difusión y la búsqueda de nuevas herramientas y no encuentro una cosa que quería yo comentar sí que queríamos aprovechar y revisar y analizar los indicadores claves del sistema nacional y en colaboración con el departamento de sanidad seleccionar aquellos que no estando dentro del panel sean de mayor relevancia y comparabilidad internacional y con ello pues ya y con esto concluyo si me he extendido mucho bien como queda de manifiesto por la exposición de Marta de la Torre se ha hecho un primer esfuerzo en intentar obtener toda una serie de indicadores indicadores compuestos que nos aporten una visión de lo que es la salud desde esa multidisciplinar perspectiva donde intervienen tanto factores biológicos como factores relacionados con los estilos de vida como factores relacionados con el sistema sanitario y no exclusivamente centrados en este único factor este primer esfuerzo que como bien ha expuesto Marta resulta bastante complejo por la gran heterogeneidad de sistemas que yo creo que a lo largo de la sesión de hoy también se ha visto no podemos hablar de sistemas comunes incluso ni dentro de un mismo país hace que sea muy difícil desde el punto de vista estadístico y de cara a la comparabilidad obtener una disponibilidad de datos homogéneos y perfectamente estandarizados pero también hemos podido ver como en esta línea es donde principalmente ahora se focalizan los esfuerzos para intentar aunar criterios que nos permitan buscar una estandarización en cuanto al tipo de indicadores que queremos medir una homogeneidad en cuanto a los datos que nos permitan esa comparabilidad y también una ampliación en los indicadores que nos puedan dar también una visión más allá de lo que es la mera correlación entre inputs y outputs de los sistemas ¿no? Será importante incorporar todo este tipo de elementos para ir avanzando en la producción de una información cada vez de mayor calidad y como hemos visto estamos digamos en línea con intentar avanzar en este sentido Marta no nos ha querido abrumar con el conjunto de datos que surge de toda esta publicación porque efectivamente habría sido excesivamente apabullante pero no obstante mañana en la sesión de mañana se hará una entrega a todas las personas asistentes de un ejemplar del panorama de la salud para que tengan toda la información a la que ella se ha referido quizás si pudiéramos haber dado algunas pinceladas para abrir boca pero todo ese conjunto de datos y toda esa comparativa estará a su disposición aunque ya lo está en la página web de Eustat pero es importante que la tengan también en papel y la puedan ojear para poder digerirla con más cautela bien abrimos no obstante un turno de preguntas para cualquier cuestión relativa pero quería comentar una cosa que no encontraba aquí entre los papeles y es que la Unión Europea en el programa de salud pública de 2008-2013 tiene contemplado el desarrollo de indicadores de salud o sea que yo creo que bueno pues que todos desde todas las instancias se están están abordando y desarrollando los indicadores de salud con lo cual yo creo que cada vez llegaremos a conseguir mejores de mejor calidad es un poco la línea de lo que decía que se están haciendo esfuerzos importantes por aunar y homogenizar formas estandarizadas de obtener indicadores que nos permitan a su vez nutrir a los decisores en materia de sanidad y sistemas sanitarios que como hemos visto solo una parte y quizá no la más importante lo explicaba muy bien José Manuel Freire esta mañana de la salud de los condicionantes de salud precisamente son factores genéticos ambientales o relacionados con el entorno socioeconómico fundamentalmente los que condicionan más nuestro estado de salud pero efectivamente tenemos que analizar toda esta perspectiva para tener una visión global y certera de donde en la parte en la que si tenemos los controles veíamos que es una parte solo de todos los condicionantes de la salud poder actuar para mejorar en ello bien como decía abrimos un turno de preguntas por si hubiese alguna cuestión al respecto sí he visto el informe que habéis hecho en Eustad y me parece muy interesante pero me gustaría sugeriros algo en lo que el País Vasco podría ayudar al resto del país por supuesto y es creo recordar que en la el sistema de datos de OCDE la base de datos que es la que todo el mundo utiliza cuando compara países de OCDE tuvo su origen en Francia y creo recordar que en Francia las regiones que tienen un carácter muy distinto a nuestras comunidades autónomas aplican la plantilla y uno puede ver por regiones francesas los indicadores de OCDE uno de los problemas de los indicadores de OCDE es que son agregados de países complejos cuyas fuentes uno siempre sobre todo en ciertos países por ejemplo España es difícil saber de dónde sacan algunos datos para llevarlos a OCDE cuando uno interiormente no los encuentra y no los tiene entonces sería interesante que el liderazgo sanitario del País Vasco y estadístico contribuyera a la transparencia que necesitamos en sanidad y en otras cosas en España uno de los problemas de España es que no tenemos sistema de información sanitario no nos podemos comparar con nadie me resulta interesante vuestro informe pero cuando veo País Vasco comparado con Italia un poco digo diablos aldeanos un poco ya somos o sea me gustaría ver por ejemplo País Vasco comparado con Emilia Romagna que es la región italiana líder me gustaría ver País Vasco comparado con Gales o con Escocia o con algunas regiones la que ha mencionado el consejero antes de Suecia líder en Suecia sería fácil ver eso poner eso con las comunidades autónomas españolas en un formato objetivo probado bien estandardizado como es el de OCDE seguro que les pondrías en apuro a los de otras comunidades autónomas al mismo tiempo les entusiasmaríais para decir diablos esta es una buena iniciativa nos haríais un servicio inmenso a todos de propiciar algo así José Manuel sí es cierto tienes razón y nos pasa no sólo en este ámbito que como vemos es un ámbito casi en el que vamos abriendo poco a poco brecha para poder propiciar una intercomparabilidad lo más homogénea y estandarizada posible pero en otros ámbitos también nos ocurre que efectivamente desde EUSTAD como Instituto Vasco de Estadística obtenemos información para País Vasco y muchas veces porque es muy interesante la comparativa en términos estadísticos es lo que nos permite a veces también decir bueno y cuán alto soy bueno pues depende con quien me compare porque si no no sé si soy alto o bajo entonces tenemos que compararnos y la intercomparabilidad la más adecuada como bien apuntas sería pues compararnos con NUT2 en toda Europa pero no siempre existe la disponibilidad de estos datos hombre se podría hacer un planteamiento de aquellas regiones que efectivamente están en condiciones porque también hay que estar en condiciones de digamos tener una infraestructura lo suficientemente sólida y bien instalada para poder aportar estos datos nosotros desde el País Vasco lo podemos hacer y otras regiones europeas lo hacen en muchos ámbitos y se podría obtener esa intercomparación a nivel de español muchas comunidades autónomas aquellas que no aportan información con producción propia pues digamos que subsidiariamente es el Instituto Nacional de Estadística quien puede aportar algunos de los indicadores pero no tenemos tampoco una disponibilidad completa pero que efectivamente entiendo tu planteamiento de pongamos esto sobre la palestra porque de alguna manera bueno vamos a generar una especie de competición interna de prurito por decir bueno yo también tengo que estar ahí ¿no? en cualquier caso entiendo que ahora sería una propuesta parcial sería difícil hacer una propuesta completa completa que nos permitiese ver las 17 autonomías pero bueno pero siempre se podría ir por aquí entonces bueno como reto y como digo una parte importante de estos cursos también está orientada a captar este tipo de sensibilidades de necesidades de información que pueden servir para el avance bien en la investigación en la documentación para poder producir información vamos a decir casi científica como en el aporte de información hacia los decisores políticos entiendo que esto que tú planteas tendría incluso la doble función y por tanto como reto pues toma nota para en la medida en la que nosotros podamos que algo sí podemos impulsar también en esto poder avanzar en esa línea de una intercomparabilidad más homogénea también entre regiones no solo regiones contra países que efectivamente cada país tiene una heterogeneidad dentro de sí antes exponías el caso del Reino Unido donde Escocia Gran Bretaña Inglaterra y Gales pueden tener unas diferencias importantes en nuestro caso también también se dan aunque no conocemos al detalle todos los datos somos conscientes de que efectivamente hay una dispersión muy importante y que sería fruto además de una explotación para análisis sobre desigualdades que permitirían grandes avances también para tratar de equilibrarlas que es en definitiva lo que se pretende con lo cual me parece muy interesante tu observación y tomamos buena nota de ello ¿Alguna cuestión más por favor? Bien pues entonces agradecer a todos vuestra presencia recordad que a las cuatro y media quienes estéis interesados hay una mesa redonda sobre la atención sanitaria y social en el envejecimiento y quienes queráis ir tendréis que coger la invitación aquí en la mesa de la salida mañana por tanto nos reuniremos empezaremos aquí a las nueve y cuarto con tres apartados un tanto ya especializados que tratarán sobre las desigualdades en salud en el país vasco fundamentalmente la calidad de los servicios sanitarios que nos lo presentará Sandra García Armesto que ha hecho el informe HIT para España en el 2010 una de las redactoras y el papel de la innovación y de las nuevas tecnologías en sanidad también centrado en el caso del país vasco y que nos lo presentará la viceconsejera Olga Rivera que ha estado hoy presente a la que se ha referido mucho el consejero diciendo que esta tarde no, es mañana cuando ya interviene bien, muchas gracias a todos y hasta mañana gracias a todos 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 gracias a todos